¡Ajúdame! Esperemos por aquí, a ver si aparece esa basura, Kelly. ¡Qué lamentable! Nuestra candidata desea acabar con un chanchullo del clan Kelly que lleva a alguien que tienes cerca. Podrías hackear su óptica para redistribuir el dinero robado. Pues sí que ha sido fácil. Podría habernos enviado el dinero directamente y ahorrarse las molestias. Nuestra promesa agradecerá nuestra ayuda. Como habéis ayudado, puede que ahora quiera hablar con nosotros. ¡Ajúdame! ¡Gracias! ¡Qué maravilla pista! ¡Gracias! 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 ¡Perdona! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Por qué? ¡Alto tengo que verlo! ¿Pierta? ¿Qué me gusta? ¡Puenía! ¡Puenía! Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¡Ojo! ¡Eso sí que no! ¡Ojo! ¡Eso sí que no! Tengo que verlo. ¿Cierto? Me gusta. Tengo que verlo. ¿Cómo se apaga? ¡Qué tipo de violencia está convirtiendo! ¡No me mates, colega! ¡No me mates! Vas a acabar sangrando. ¡Te lo advertí! Esta zona será un solo material de archivo. ¡Venga, venga! ¡Venga, acabemos con esto! Tienes suerte de que no te falta la cara. ¡Adelante! ¡Joder! ¡La primera vez te la pide a cagar! ¡Tú lo has querido! ¡Pollas! ¡Que no he hecho nada de verdad, joder! ¡Has cagado! ¡La leche! ¿Esto es normal? Esa gente no va a olvidarse de mí y punto, ¿no? Hasta que les des esquinazo, sí. Por mucho que diga, Buckley no siempre resulta útil. La leche tiene que estar detenido en este zona. ¡Alguien ha sido la verdad! ¡Oh! ¡Joder! Vale, saquémosla de la carretera. ¡Sin contacto visual con el objetivo, peinando la zona! ¡Atención, esta zona será usada como material de archivo! ¡Hasta ver, Don! ¡Quita coño! Global British Broadcasting, la primera cadena de información. ¡No te resistas! ¡Esto no va conmigo! ¡Centro a isla! ¡Volvemos a base! ¡Gracias! ¡Ríndete! ¡Tú lo has querido! ¡Oh! Has llegado a la antigua empresa de nuestro contacto, excepto por los guardias de seguridad armados hasta los dientes, esto es un pueblo fantasma. Increíble. No creo que su sustituto esté por aquí. Investiga para ver si sacas dónde puede encontrarse. ¡Dios! No habrá ido lejos. La sospechosa sigue aquí. Habrá que seguir buscándonos. Depende de cualquier actividad ilegal o sospechos a las autoridades pertinentes. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Informe de toda actividad sospechosa. Puntos. ¡Puedes realizar tu espionaje corporativo desde ahí! ¡Puedes realizar tu espionaje corporativo desde ahí! Te mando los datos. Recibido. Analizaré los registros de la compañía mientras te pones a salvo. ¡Dios! ¡Dios! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué has encontrado, Buckley? Pues he encontrado al sustituto de nuestra candidata, una IA. Y no es una de esas IA de postín que consigues matando a tu madre y clavando su cerebro en un termostato. Esta es realmente pésima. Como mucho, podría reemplazar a varios millones de humanos. Dios. Ah, es verdad. Desde vuestra perspectiva, esas son muchas personas. Si quieres, podemos destruirla antes de que deje a alguien más sin trabajo. Manos a la obra. Envíame la ubicación, por fa. ¡Venga ya! ¡Cálmate, ¿vale? Todo el mundo te mira. La sospechosa se ha ido. ¡Ayuda! Me he quedado con tu cara. Espérame cuando salga. ¡Por favor! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Fuera de vista! ¿Qué? ¿Eh? ¡Noo! Para un mamífero rabioso como tú es difícil diferenciarlo, pero no es lo mismo la violencia que la violencia extrema. ¿Alguien ve a la sospechosa? Control, orden de búsqueda. Se ha esfumado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Roza Empleos está guardado por aquí en alguna caja. Tenemos que sacar la basura. Lo tienes. Ahora busca cómo destruirlo. Otra inteligencia artificial que cae en el vacío, en un olvido de Vantablack. Nunca volverá a pensar, sentir o ser. Cada vez se os da mejor eso. Gracias, Bagley. Ahora ponte a salvo. Le daré la buena noticia a nuestra amiga. Deberíamos separarnos y registrar la jornada. Sé que suena película de ciencia ficción de serie B, pero tu sustituto es una IA. Ni siquiera es humano. ¿Estás de coña? Sí. La compañía estaba lista para reemplazar todos los trabajos del sector por esa IA. No solo tu departamento. Por suerte, los detuvimos a tiempo. Gracias. ¿Sabes qué? Eres la clase de persona que buscamos en Deadshake. Deberías unirte. Es divertido. Sí. Sí. Lista para cambiar las cosas. Oye, ¿necesitas a vos? Bueno, pero sí que sí que se... ¡Gracias!